Danny Flow, oye, el boss Otro show, ya, otro show Es el hito mix, matelos papi Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el bobeto y el Danny Flow Que bolas, que pasos, que comence la perreación Otro show, otro show, estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Ella se arreció, ya la voz yo la rajé Conmigo si la vivió, demás sabe que no hable Mami, tú eres otro show, se aferró, me aferré Mi bicho es una block y en su culo la vacié Tú eres otro show, otro flow A ti te mamo el bo, baila mi dembow Mija, si te doy, uy sí, como no Si a todos, la toro, trae a tu principal de todos En su culo dejo mi sello, por ti yo me estrello Quiere que esté bello, en breve le jale el cabello Y ella está bella, 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 bella Que se puso bien demoniaca La chamaca es fresa y le gustan cacas El boss Otro show, otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado, tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado, tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Reggaeton Mexa, directamente para la hambruna, cero moda Reggaetonero desde la cuna, mis fanáticos y las bebés me ayudan Que me funen, me vale vergota, si me funan Uff Mamá, salta al chile, don't worry Chupale al chori, solo somos tú y yo ni Tengo la pistola y no la fori Te voy a poner la cuca verde como el logo de Sporty Quiere sentir este fierro de carnita, la zona se tirrita Guacha, como te perpita cuando Dani Flote pica Te sale agüita bendita, pide que se no enfermote Pero el pueblo me acredita Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado, tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado, tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Dani Flote Pusielito Mix El Bogueto El Rey del Morbo Ya, ya, oye, el Bo Poeta Pusielito Mix, Marte Los Trappin Reggaeton Maxa